muy bien chicos en esta ocasión vamos a hablar de un tipo de rectas en particular en este caso acá ya bueno tengo digitado algunos datos en el panel acá de entrada y voy a dibujar la función 3 cuartos de x menos 5 es esta recta esta recta que está aquí graficada con verde y también voy a graficar la función menos 4 tercios de x más 3 ok son funciones al azar y observo que se intersecan y no solamente se intersecan vamos a ver cuánto mide el ángulo que se forma en esa interfección bueno en este caso tenemos cuatro ángulos pues voy a empezar por medir este para eso voy a colocar tres puntos uno sobre la recta verde uno en la pura interfección y otro sobre la recta roja para en este comando que dice ángulo poder seleccionar los puntos a b y c y medir el ángulo que ahí se forma y efectivamente lo que estaba sospechando se formó un ángulo de 90 grados una pancita cuadrada un ángulo de 90 grados eso quiere decir que todos los ángulos son de 90 grados verdad porque todo el conjunto el ángulo debe sumar 180 entonces si ya tengo 90 aquí pues 90 será aquí lo mismo pasar acá y lo mismo pasar acá ok es en el caso particular de estas dos rectas que acabo de dibujar ahora qué pasa si yo cambio las rectas que observo en estos criterios que grafique de manera que pueda decir que ellas son perpendiculares sin necesidad de graficar la con solo verde entonces podemos observar que la pendiente de la recta verde como veo acá es tres cuartos y la pendiente de la recta roja es menos cuatro tercios voy a ir anotando las por acá entonces tengo que la pendiente de una de ellas es tres cuartos y la pendiente de la otra es menos cuatro tercios lo voy a anotar para ver si puedo ir entendiendo qué relación hay ahora voy a dibujar dos rectas en general pero que vayan cambiando como lo son es tengo la recta h de x que es esta naranja que es m de x más b donde m va a ir cambiando y ve también y tengo la recta menos uno dividido m por x más c donde se va a ir cambiando también entonces por ejemplo puedo cambiar de entonces esa recta va a subir y va a bajar la ven como se mueve y este ángulo que está acá sigue siendo un ángulo de 90 grados no importa en cuál parte se interseque va a seguir siendo un ángulo de 90 grados igual si muevo el c si muevo el c se va a mover la azul igual sigue formándome un ángulo de 90 grados resulta que las rectas que se intersecan y además cuando se intersecan forman un ángulo de 90 grados tienen un nombre especial y se llaman rectas perpendiculares y vean que en este caso puedo probar las hasta inclusive cambiándoles la m el valor de la m lo puedo cambiar puedo rotar puedo hacerlas donde quiera que ellas siempre siguen teniendo un ángulo de 90 en su intersección entonces qué es lo que pasa con este tipo de expresiones o bueno o rectas para que yo pueda entender con sólo ver el criterio el por qué son rectas perpendiculares observemos si yo tomo la un pendiente de la de una de las funciones en este caso le llamo m1 y la multiplico por la pendiente de la otra que va a ser m2 vamos a ver cuánto me va a dar sería tres cuartos por menos cuatro tercios a la hora que multiplico recuerden que las multiplicaciones se realizan en línea entonces los de arriba con los de arriba los de abajo con los de abajo 3 por menos 4 menos 12 4 por 3 12 que a la hora de cancelar me va a dar menos 1 el truco está en observar que la multiplicación de las dos pendientes de esa recta nos debe dar menos 1 si yo multiplico dos pendientes de recta y me da menos 1 esa recta se clasifican como rectas perpendiculares así es son rectas perpendiculares entonces si yo tengo la pendiente de una de ellas no conozco la pendiente de la otra este signo sería m2 y eso debe darme menos 1 para hacer perpendiculares basta con despejarla por ejemplo para conocer m2 voy a tomar a m1 que está multiplicando y la voy a pasar a dividir entonces por ejemplo si a mí me piden que encuentre me dicen que hay una primera función que su pendiente es 2 y su criterio se escribe 2x más 5 cuál podría ser una posible pendiente de otra recta de manera que ambas sean rectas perpendiculares entonces miren que conozco la pendiente de 1 y yo sé que la multiplicación de la pendiente de una de las rectas por la multiplicación de la pendiente de la otra recta debería darme menos 1 entonces aquí es cuando yo digo ah es que este lo voy a pasar a dividir porque está multiplicando la pendiente de la segunda recta debería ser menos 1 entre la pendiente de la primera recta o sea que menos un medio viene siendo la pendiente de otra recta que va a ser perpendicular a 2x más 5 por ejemplo vamos a graficar esto para observar que lo que acabamos de decir sea correcto entonces voy a quitar los dibujos que tengo y vamos a digitar aquí en entrada una primera función que le voy a llamar m de x igual a 2x más 5 miren la gráfica que nos ha salido es esta ok m igual a 2x más 5 acá la tenemos arriba y voy ahora a digitar otra que se va a llamar p de x de manera que p de x tenga pendiente menos 1 dividido 2 de x más cualquier valor que quiera por ejemplo 4 y acá puedo ver donde se graficó acá quedó la gráfica la gris es menos un medio de x más 4 y la negra es 2x más 5 puedo ver cómo se intersecan y si coloco los puntos uno sobre la recta negra uno en la pura intersección y otro sobre la otra recta para medir el ángulo puedo comprobar que ese ángulo es un ángulo que mide 90 grados por lo tanto se dice que son rectas perpendiculares ven hemos comprobado eso ahora hay ciertos trucos que podemos tener pendientes por ejemplo si a mí me dan que la primera pendiente es 5 yo entonces ya sé que la segunda pendiente va a ser menos 1 dividido el que me dieron por ejemplo esta va a ser menos 1 dividido 5 pero qué pasa si la pendiente que yo tengo es negativa como por ejemplo menos 3 bueno entonces será lo mismo menos 2 sería igual a menos 1 dividido menos 3 y aquí solo tenemos en cuenta que si tenemos doble menos eso se convierte en un más entonces en realidad esta expresión es un tercio si tenemos 5 es menos un quinto si tenemos menos 3 es un tercio de manera que si yo multiplico estos dos valores me de menos 1 o por ejemplo qué pasa si el valor que yo tengo es 1 pues exactamente lo mismo es jugar exactamente con los números la pendiente de la segunda sería menos 1 dividido el valor que me dieron en la primer pendiente o sea 1 y menos 1 entre 1 nos da menos 1 o por ejemplo tenemos un caso delicado que es cuando la pendiente de una de ellas es 0 qué pasa con la pendiente de la segunda pues si seguimos el comportamiento que estamos estudiando sería menos 1 dividido con 0 y ojo porque menos 1 dividido con 0 no se puede hacer recuerden que el 0 no se vale en el denominador no podemos dividir con 0 esta expresión no existe ¿verdad? entonces yo nunca podré encontrar una perpendicular que sea una función lineal a una que tenga pendiente 0 igual que hemos trabajado con estos números qué pasa si la pendiente que yo tengo es una fracción por ejemplo cuatro séptimos es exactamente el mismo concepto porque eso no va a cambiar sería menos 1 dividido el valor que tengo que pasar en este caso es cuatro séptimos y acá lo que nos queda es una fracción compleja recuerden que las fracciones complejas se colocan uno aquí abajo entonces multiplicamos extremos extremos medios por medios de manera que haga una orejita y me quedaría menos 1 por 7 menos 7 y 4 por 1 4 entonces en este caso lo que decimos es que al valor que tengo le doy vuelta lo hago al revés el de arriba pasa para abajo y el de abajo pasar para arriba me explico es como decir que si tengo una pendiente que es tres décimos automáticamente sé que la pendiente 2 va a ser 10 tercios pero negativos para que a la hora que multiplico me dé menos 1 eso en el caso de cualquier fracción como tener menos m1 igual a menos 5 cuartos quien va a ser la pendiente de la segunda le doy vuelta 4 quintos y le cambio signo como esta era negativa esta va a tener que estar positiva siempre que la tengo positiva la otra es negativa siempre que una es negativa la otra es positiva para lograr que a la hora que la multiplico me dé menos 1 entonces esa es la manera de encontrar las pendientes de rectas que sean perpendiculares entre sí que la próxima que la próxima Gracias.